Adicta a lo que tú me das Tu cuerpo a mí me va a matar No importa, no quiero parar Empiezo a sudar Empiezo a sentir que me falta el aire Sin ti, solo imaginan Que bailas así Estoy delirando sin ti Esto ya no es normal, se burlan de mí Sé que estoy loca Por ti, no quiero escuchar No quiero admitir que haría lo que fuera Por ti Una obsesión Mi tentación Pierdo el control Una explosión Sin dimensión Pierdo el control Adicta a lo que tú me das Con cada beso quiero más Una dosis más sería letal No importa, no quiero parar Adicta a lo que tú me das Con cada noche quiero más Tu cuerpo a mí me va a matar No importa, no quiero parar Ya pasó un mes Desde que juré Que sería la última vez Te vuelvo a llamar Te vuelvo a llamar Te quiero escuchar Una obsesión Mi tentación Mi tentación Pierdo el control Una explosión Una explosión No quiero decir que haría lo que tú me das Y a tus besos soy adicta y sé que no puedo parar Cada dosis de tu cuerpo siento que me va a matar Si me muevo despacito sé que a ti te va a gustar Así que baila pegadito no me vayas a soltar Adicta a lo que tú me das Adicta a lo que tú me das Con cada beso quiero más Una dosis más sería letal No importa, no quiero parar Adicta a lo que tú me das Con cada noche quiero más Tu cuerpo a mí me va a matar No importa, no quiero parar En cambio no Hoy no Hay tiempo de estar Pero algún día vas a querer volver Al verme bien Besando amor en otros lados